Comenzamos hablando acerca de ganadería, el galpón, la rural, la técnica para el uso de dispositivo DIUP. Bueno, DIUP empecé allá por el año 90, 91 el desarrollo. Comenzamos con la idea de provocar síndrome útero ocupado en un comienzo. Y bueno, la técnica se inició como un proceso tratando de generar un cuerpo extraño. Y luego de años de investigación y desarrollo, se transformó en lo que hoy es el DIUP, dispositivo intrauterino. Hubo que realizar mucho a prueba error, ensayos, expulsaba. El DIUP lo que hace es bloquear un proceso que es el de la reproducción. O sea que es sumamente importante el efecto y es una técnica totalmente incruenta, segura, sin ningún tipo de droga, sin ningún tipo de fármaco. Y eso es uno de los grandes valores que tiene el dispositivo porque los mercados en un futuro van y ya están tendiendo hacia lo libre de hormonas, de fármacos. Y aparte, dentro de un concepto de bienestar animal. El DIUP viene luego del desarrollo, quedaron tres tamaños de uso. El dispositivo B1, que es para terneras, se usa en nulíparas y en prepúberes. O sea, antes del primer estro, es el momento ideal para aplicarlo. Después tenemos el dispositivo B2, que es un tamaño que se usa en vacas dos, tres partos. Porque a medida que cambia la morfología uterina, es la razón de los diferentes tamaños. Y el B3 es vacas multíparas, porque el DIUP tiene dos ramas y las ramas son las que distienden el cuerno y hacen que el dispositivo quede anclado. Uno de los mecanismos de acción que es el dispositivo es la distensión del cuerno uterino. Y una carga de filamento metálico que hace que el efecto es gametotóxico y embriotóxico. Por esas dos vías, evita la concepción. El dispositivo es un desarrollo propio, no existía. En la práctica, la anticoncepción se realizaba por medio de la castración con goma o la técnica de duto. Yo tuve el placer de conocer a Livio Duto, el hijo de Marco Duto, quien fue quien desarrolló la técnica en el Uruguay. Y esta técnica comenzó por ahí en 1930 y el DIUP es la evolución de la anticoncepción. El DIUP es totalmente incruento, se puede colocar durante el tacto rectal, cosa que con la otra técnica es una técnica un poco más incruenta. Requiere de preparación del animal, de dar antibióticos. El dispositivo no requiere ninguna aplicación de ningún tipo de fármaco, de droga, de antibióticos. Se puede aplicar en vaquillas, que es muy importante. También el otro beneficio es, como dije anteriormente, se puede ir aplicando durante el tacto rectal. Eso da una práctica de manejo muy importante. En la medida que da preñada vacía, preñada vacía, la vacía ya directamente se le pone el DIUP. El gran beneficio que tiene el DIUP es, bajo mi criterio y por lo que vengo pregonando hace más de 20 años, es crear una nueva categoría de engorde. Vaquilla DIUP y vaca DIUP. ¿Para qué? Para que todo lo que vaya a faena se sepa que va vacío y lo que se vende es carne, no un feto gordo. Y, por otro lado, el que compra para invernar sabe que está comprando una hembra que no se va a preñar y, por ende, la va a poder manejar como un macho. Ese es el gran beneficio que tiene el dispositivo, por ejemplo, acá en el territorio de Paraguay y en Sudamérica toda. Porque, según relevamientos que vengo haciendo hace muchos años, Sudamérica faena entre el 30 y el 40% de hembras preñadas. Y recordemos que las hembras es el 50% de la faena. Entonces, pensemos que, por ejemplo, Paraguay, donde estamos ahora, faena 700.000 hembras, de las cuales, 1.200.000, perdón, de las cuales 700.000 hembras llegan preñadas a faena, con una merma de 10%, se imaginan que se está perdiendo por desidia millones de kilos de carne por año. Porque esos nutrientes que deberían haber ido a producir carne, van a producir músculo, pelo y hueso de un feto que va a digestor. Entonces, el dispositivo no tiene costo, se autofinancia, porque con lo que deja, con lo que se deja de perder, se paga el tratamiento. Con el costo de lo que se pierden con 4 o 5 vacas por la penalización de faenar la preñada, se paga el tratamiento a 100 vacas. La aplicación es muy sencilla. Cualquier veterinario que haga tiempo fijo, que esté trabajando con IATF, la puede practicar. Yo cuando empecé en el año 97, 96, en el IRAC, cosa con la cual siento un gran orgullo, donde inicié los cursos con los doctores Gabriel Bo y los doctores Tríbulo, ahí era muy difícil transmitir la técnica, porque prácticamente recién iniciaban los protocolos de tiempo fijo. Entonces, no había mucha práctica para inseminar. Con los años, el IRAC hizo un gran trabajo técnico, difundió estas prácticas reproductivas y eso benefició al dispositivo para darle mayor elementos al veterinario, mayor práctica en su mano para poder poner el dispositivo. Al principio era muy difícil. Yo daba un curso para 20 veterinarios y lo podían poner dos o tres. Si bien es una técnica sencilla, pero hubo que esperar la evolución de la IATF para poder tener práctica para el dispositivo, para el DIUP. Y hoy por hoy, cualquier veterinario que egrese de IRAC o que trabaje en tiempo fijo, inseminando, puede aplicar dispositivos sin ningún tipo de inconveniente. Es una técnica muy sencilla y lo que destaco es que es totalmente incruenta y también es una tecnología que está dentro de los parámetros de bienestar animal. Evita la faena de vacas preñadas y, por otro lado, garantiza que lo que se engorde y se maneje sea una vaca vacía o una vaquilla vacía. Que es muy importante. Acá en el Paraguay muchos productores ganaderos venden sus machos y le compran las hembras. Que justamente es una práctica muy requerida porque las hembras no las quería nadie. Ahora con el dispositivo, las hembras que vayan, las vaquillas que vayan a engordes, pueden ir con DIUP y transformarlas en machos. DIUP está registrado en Paraguay. La marca y la patente. Y se comercializa a través de la firma Galpón Rural. Galpón tiene la representación y la comercialización de la tecnología. Y bueno, justamente estamos organizando cursos de capacitación y entrenamiento. Justamente hablábamos con el doctor Félix hoy en la mañana, que podría ser de utilidad también para la campaña de brucelosis, para la vaca positiva. Al colocarle DIUP se evitaría la preniez y de esta manera que se difunda la enfermedad a través del aborto. Entonces esa sería una herramienta técnica también para dicha enfermedad. Y creo que el DIUP puede aportar muchísimo, no solo pensando en ganar, sino primero dejar de perder. Antes de pensar en los 80 gramos más por día, en el semi-confinamiento, en el confinamiento, a ver en cómo podemos ganar, lo primero que tenemos que plantearnos a mi criterio es dejar de perder. Que todas las hembras que lleguen a faena lleguen vacías y gordas. Y no producir fetos gordos como lo que está sucediendo hoy. Hoy en gran medida los nutrientes se van a producir fetos que van a digestor.